Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast y videoblog semanal sobre cine japonés actual. Yo soy Daniel Arrieta y a mi lado está... Víctor Okamura. La película de la que vamos a hablar hoy se titula Azumi Haruko Yukue Fumei. Y Víctor, cuéntanos un poquito sobre el título y puedes introducir un poco los temas que más te interesan de la película. Bueno, el título significa Azumi Haruko está desaparecida. Y bueno, ¿cómo decir? Azumi Haruko es uno de los protagonistas que un día desaparece. Y unos chavales encuentran en un... ¿cómo decir? Coban, este concepto en español. Es una comisaría de policía pequeñita, donde normalmente es una... diríamos una estación, estación de policía, ¿no? Donde suele haber un par de policías nada más, en cada barrio. Y ahí encuentra una foto de ella diciendo que se busca y de eso empieza a hacer un arte gráfico, ¿no? ¿Cómo se dice? Un arte con estardo, no me sale la palabra. Es... parece un poco como... Puede decirlo stencil en inglés, ¿no? Stencil, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se dice en español. Hacen graffiti, ¿no? Sí. Se dedican a hacer graffiti con ese póster de la chica desaparecida, ¿no? De Azumi Haruko y parece que se hace muy famoso. Llenan la ciudad de grafitis. Hemos puesto un poquito el tráiler. Ahora vamos a ver alguna otra imagen. Aquí se puede ver un poquito, ¿no? La imagen esta de la chica perdida. Además le ponen missing en japonés. En inglés, pero en realidad, Yuku Ekumei significa desaparecida, ¿no? Y bueno, ese es un poco el argumento de la película. Esa chica desaparece y luego empieza la película. La estructura a mí me gusta mucho. Me decía Víctor que él ha leído el libro y la estructura del libro es un poco diferente a la película. ¿Por qué no nos explicas un poco cómo está estructurado el libro y cómo es la película? Bueno, la película se parece un poco a 21 gramos de Alejandro González Iñárritu. Bueno, se mezclan los tiempos y los personajes. Nunca sabes exactamente en qué momento estás. Tenemos que reconstruir la historia, pero la novela es más simple. Se divide en tres partes que tienen tres protagonistas y no hay mucha confusión. A mí esa parte de esa estructura, de esa especie de puzzle que tienes que ir construyendo, me gustó. También el aspecto circular de la película. Cuando fuimos al cine, es una película que solamente la han proyectado en Cansa y en una sala. No sé si había otra en la de cine libre humeda, solamente en una sala de todo cáncer. No es una película comercial, es una película un poco extraña. El director tiene 31 años, jovencísimo, pero tiene ese toquecito experimental de las películas que a nosotros nos gustan. Y la película es circular porque empieza y termina con lo mismo. Que es ella fumándose un cigarro al lado de un coche. La cámara se va junto con el humo y el humo se dispersa. Para mí me pareció la metáfora de que ella desaparece y el humo desaparece. La cámara vuelve y ella ya no está. Ese es el comienzo de la película, que luego termina igual. ¿Qué te parece a ti el juego con la estructura de los tiempos y las escenas? Bueno, me gustó mucho. Y además hay una escena donde los Josh Cose, los estudiantes de bachillerato, están viendo cine. Y eso me gusta mucho, ver en el cine gente viendo cine. Eso es muy interesante. A ver, aquí no se ve muy bien en la imagen, pero es en esta imagen las chicas corriendo. Hay un grupo de chicas de instituto que se dedican a dar palizas en la ciudad a chicos, a hombres. Hombres mayores o jóvenes o lo que hay. Es como una especie de banda, como una especie de la naranja mecánica, pero de mujeres de instituto, de chicas de instituto. Es una cosa, aparece mucho en películas japonesas. Películas de un poco de gore, de ciencia ficción, como que las chicas jóvenes son fuertes. Y emplean la violencia. Y bueno, ¿te acuerdas la película Kirubiru de Tarantino? Sí. Eso se basa en una película japonesa también. Y hay esa historia de mujeres que luchan contra los hombres. Y tal vez se vengan de una situación de una sociedad excesivamente machista. Y su forma de revanchismo es a través de la violencia. Por lo menos de forma artística en el cine. De manera artística. Lo hemos visto. En esta película se ve bastante. Esa contestación de las mujeres hacia su lugar en la sociedad. ¿Cuáles son los temas que trata esta película para ti? Bueno, primero hay el tema de la edad. El protagonista, Azuña Haruko, tiene más o menos 28 años. O sea, alrededor de 30 años. Y en la sociedad hay un aire que dice que si tienes 30 años y si no llegas a tener un trabajo fijo, que ya tu vida ya es una mierda. Y también hay una chica de 20 años, que piensa que si sigue así, que no va a tener un futuro. Y también hay las mujeres de Yoshikose, del instituto, que tienen de 16 a 18 años, que todavía piensan que su futuro está abierto. Pero que no tiene dónde irse, porque vive en una zona, en una ciudad legionaria. Sí, se nota un poco esa sensación de Inaka, de que no están en el centro de nada. De que no hay nadie por las calles, en algunos lugares, un poco medio abandonado. Y lo que dices de los 30 años, yo creo que más que el trabajo, se refieren a casarse. Ella trabaja en una oficina con dos tíos mayores, un cuarentón y un tío de 60 años. Y lo único que le dicen a ella, no, bueno, tranquila, tú todavía como eres kawaii, todavía te puedes casar. Estás cerca de los 30, Arasa. A los japoneses les gusta decir lo de Arasa, around 30, Arasa. Y entonces le dicen que todavía tiene oportunidades de encontrar novio y casarse, porque es lo único que le queda en la vida. Según estos dos Ojisan, ¿no? Y además le aconsejan que vista de manera un poquito más femenina. Que se arregle un poco más, porque ella va a ser un poco desarreglada. Y es una cosa, una sensación, una cosa que, el tema que se repite continuamente. Que si va a encontrar novio, que si se va a casar, luego ya encuentra un supuesto novio. Pero hay problemas, y ella le dice, si yo no quiero casarme, no hace falta que nos casemos. Solamente quiero tener una relación y vivir contigo, ¿no? Esa obsesión de la sociedad japonesa hacia el matrimonio a cierta edad, ¿no? Y también era muy importante el tema de la ciudad regional, ¿no? O sea, que la ciudad regional es un lugar donde no hay arte, ¿no? O sea, por ejemplo, en Tokio, Yokohama, Osaka, allí nacen culturas nuevas y se divulgan. Pero en las ciudades regionales no nacen ninguna cultura nueva, ¿no? Y ahí es donde dos chicos ven el DVD de Banksy, ¿no? ¿Cómo se titulaba? Exit Frusa Gift Shop, una película de Banksy. ¿Reconoces, no? Banksy. Banksy. Banksy, sí. Y no teniendo ninguna cultura, ningún arte en su ciudad, empieza a garrapatear, empieza a intentar hacer graffitis, ¿no? Y bueno, esto se veía mucho, ¿no? Que la encerradura de una ciudad regional, ¿no? A la protagonista, al principio de la película, la madre le dice que vaya a comprar papeles higiénicos, ¿no? Porque solo quedan tres cartones, ¿no? O sea, que solo quedan 36 rollos. Por eso que vaya a comprar papeles higiénicos ahora mismo. Y tiene que ir conduciendo, ¿no? A comprar eso, ¿no? Papel higiénico. Es una ciudad que si no tienes coche no puedes ir a ningún sitio, ¿no? Y aunque tengas coche, no puedes ir a muchos sitios. Sería que el equivalente tal vez a un lugar de extrarradio de cualquier ciudad española o latinoamericana. Pero bueno, desde luego no parece de nivel bajo tampoco. Pero simplemente que está un poco alejado de todo, ¿no? Entonces estos chicos, con ese cartel real de la desaparecida, de Azumi Haruko, pues crean un cartel artístico. A ver si lo voy a colocar otra vez por aquí para que se vea. Crean un cartel artístico y con eso crean arte. Además tienen una pinta así de Danny Warhol, como de pop art. Con eso crean un poco de arte. Y ese arte luego va a ser utilizado por un empresario para comercializarlo. Porque quiere sacar adelante, yumelando, es como la tierra de los sueños, una especie de parque de atracciones o parque temático. Y lo quiere, porque había caído en desuso. Y lo quiere sacar adelante con estos carteles de desaparecida, de missing, para ponerlo de nuevo de moda, ¿no? Entonces el tema de la comercialización del arte, de la cosificación, de la marketización del arte, también aparece en la película. De forma muy caótica, ¿no? Todos estos, los temas y las historias aparecen de forma muy caótica, ¿no? Como flashes, como flashazos. Igual que las chicas de instituto, ¿no? Las palizas que pegan a los hombres, ¿no? Con un bate de béisbol y estilo naranja mecánica, auténticamente, ¿no? ¿A ti qué sensación te producían esas escenas? Ah, bueno, como decir, no era tan, tan, tan violento. Era un poco, bastante pop, ¿no? Pero, bueno, me gustaron muchas escenas, no siendo hombre, pero me gustaron muchas escenas. Es todo lo contrario a la película con la que empezamos el podcast de Distoraction Babies, que eran los hombres los que daban violencia, ¿no? Las que daban violencia. Y, bueno, el título es muy simbólico, ¿no? Yuku Efume, desaparecida, ¿no? A mí me hizo un poco recordar la palabra la generación perdida, ¿no? Y perdida, quiere decir que perdido en el camino, ¿no? Pero también puede ser que algo como desaparecido y tal, ¿no? Y en esta película ya las chicas no tienen ninguna esperanza, ¿no? Están desorientadas, perdidas en el camino. Y en la ciudad, donde antes había mucho dinero con la burbuja, ahora ya no hay nada de dinero y no hay jóvenes. Y en el parque atráctico, de atracciones, intentan hacer como fiesta de arte, pero no viene ningún gato. El primer día vienen la gente que trabaja en el periódico y los alocardes y los de ayuntamiento, pero ya el segundo día no aparece nadie. Todo desaparece, ¿no? Sí, da una sensación así pesimista. Casi todos los jóvenes que rondan la treintenta, ahí, eran compañeros de instituto. Se encuentran uno trabajando en un conbini, otro trabajando en una tienda, otro que no está trabajando. Son furitas, no tienen trabajos fijos, tienen trabajos por horas, mal pagados. O sea, son como fracasados, ¿no? Las chicas que no han podido casarse. Y luego, incluso luego también hay gente de veinte. Hay gente de veinte que no ha entrado en la universidad tampoco, simplemente pues algunos tampoco trabajan. Es una visión así, como una visión típica de película de extra radio. Lo que pasa es que no, tampoco dan mala impresión, ¿no? Porque bueno, Japón es un país relativamente rico, ¿no? Pero al final tiene un poco de esperanza, ¿no? Y esto, leyendo la novela se nota más, pero, o sea, que dónde se había ido Azume Haruko, ¿no? Y leyendo la novela nos enteramos que se encontró con su amiga. Hay un personaje de la chica que estuvo casada y se divorció. Sí, sí, sí. Y tuvo una hija. Se encontró con esa chica y decidieron criar juntos a la hija, ¿no? Y al final, otra de la protagonista, que tiene veinte años, se junta con ellos y en coche se van. Y mientras tanto, los estudiantes, los de instituto, están viendo una película donde, una animación donde las chicas asesinan a los hombres, ¿no? Como dibujos animados. Y salen corriendo del cine, súper contentos, ¿no? Esa escena era súper bonita, ¿no? Sí, y la policía les está esperando, incluso las apunta con las pistolas. Y ellas no llevan pistola, pero simulan que están con la mano disparando y parece que tienen efecto en los policías. Hay una sensación de irrealidad continua, ¿no? Sí, sí, y salen todos corriendo, sí. Y luego, lo hablábamos a la salida, entre las chicas que salen de instituto, se cuela la imagen de algunas abuelas, mayores, de 60 años, vestidas de colegialas, también corriendo de ese grupo de chicas que dan palizas a los hombres. Una cosa muy extraña, ¿no? O sea, que trata de la liberación de la femenilidad. De la mujer. De las mujeres. Respecto del hombre. De hecho, la protagonista, Azumi Haruko, bueno, desaparece por un desengaño amoroso. Ella está enamorada de un chico que, bueno, al final se busca otra novia y como que la abandona, ¿no? De malas maneras. Y la chica de 20 años también es otra chica que también está enamorada de otro chaval compañero suyo del instituto. Igual que el chico pasa un poco de ella, ¿no? Y ella anda de chico en chico y está muy depresiva. Entonces, como tú decías, se encuentran con esta otra chica que ya está de vuelta de todo. Se casó, probó la vida burguesa, japonesa, típica. Se casó a los 25, 26 años. Tuvo una hija, pero se divorció. Ella lo cuenta en una boda en la que coinciden, en la que una chica también muy jovencita se casa con un abuelo de 65, 70. Son escenas bastante graciosas, un poco grotescas. Y lo cuenta, dice, yo tenía todo el tiempo del mundo, pero era muy aburrido. Era terrible tener todo el tiempo del mundo para mí. Así que me divorcié, es lo mejor que he podido hacer. Sí, sí, sí. O sea, esta película, se titula Azumi Haruko, está desaparecida, ¿no? Pero al final acaba como de las mujeres que son esperadas. Sí, sí. Yo creo que al final acaba diciendo, como un mensaje, ¿no? Como diciendo, eres mujer, desaparece. A lo mejor tienes que desaparecer en tu rol de ese femenino en el que te ha colocado la sociedad, ¿no? Que tienes que hacer esto, tienes que casarte, crear al niño, ser femenina, tal. Desaparece de ese rol y surge como una persona nueva. Sí, sí, sí. Hay que superarse, más o menos. Hay que transformarse como una especie de reencarnación. Entonces es una... Es curioso que además que sea un director hombre el que haya hecho esta película, cuando las protagonistas y el mensaje es muy femenino, ¿no? Muy feminista, lo podríamos decir feminista, pero bueno, también, claro, frente a lo que hace en frente es una sociedad bastante machista, ¿no? Que está representada además por los dos compañeros de trabajo de Azumi. Bueno, uno es el dueño de la empresa y otro es pues el jefe, el jefecillo, ¿no? Del departamento o lo que fuera. En la forma como tratan a las mujeres, ¿no? Hay otra tercera mujer que la habíamos visto también... ¿En qué película la habíamos visto? Ah, en Himea Noru, Himea Noru. Y también en Umiyori Madafukaku. Ah, también salía en Umiyori Madafukaku, ¿no? Esta no salía, esta chica. Hacía papel de una mujer que tarutamudeaba, ¿no? En Dan Peric... Ah, Nagai Iwake. Nagai Iwake. Sí, en Nagai Iwake, sí, sí. En Nagai Iwake, es verdad. Nagai Iwake, hacía de enfermera, ella, hacía de enfermera, ¿no? Hiroko, ¿vale? Es el personaje de Hiroko, esta chica, ¿no? Se va a ver muy bien, porque es tan pequeñito. Es el personaje de Hiroko. Yoshisawa-san. Y entonces, bueno, esta chica también tiene ya 37 años, y entonces los hombres dicen, está ya, ya está perdida, ya no hay nada que hacer. Y el caso es que esta chica de 37 años, Yoshisawa-san, acaba conociendo a un francés y se casa con el francés. Y entonces, en la empresa, ¿qué es lo que ocurre con sus compañeros de trabajo? Bueno, le dicen que se va a casar con un francés, ¿no? En realidad es un francés que vive en África, ¿no? Pero si dice que es negro, los jefes le van a decir que no pudieron casarse con un japonés, que te viste con un negro, porque son racistas. Sí, son muy racistas. Entonces, solo le dice un francés. Sí, sí, sí. Y se quedan... ¿Y cómo reaccionan ellos? Bueno, pierden las palabras. Se quedan secos como diciendo, o sea, que esta mujer que ya tiene casi 40, ya no es Arasá, es mucho peor, Arafo, Aram Fori, que dice Arafo, y ha podido casarse con un... Claro, un francés tiene implicaciones aquí en Japón como, no sé, la cultura, ¿no? Alguien europeo, ¿no? Es una película interesante, ¿no? Me gusta mucho. Te deja un buen sabor de boca, y bueno, y acaba al final también teniendo un final feliz, que yo creo que también nos merecemos desde cuando el final feliz, ¿no? ¿Qué te parece si terminamos la grabación de hoy? Sí, sí. Hasta la siguiente, amigos. Hasta luego. Adiós.